Autoría Elia Estela Tobías Ferrer, seudónimo Estrella Sombría, país Colombia, todos los derechos reservados. Título, Canto de Esperanza Abrir las puertas a un nuevo día, abrazar el amanecer, darle un beso a la esperanza, olvidar un triste ayer. Un nuevo día se abre paso, brindando un renacer, los pajarillos con su canto nos llenan de placer. El sol brilla, el bosque susurra, y el viento que pasa silbando, amén, amén, amén. Autoría Elia Estela Tobías Ferrer, seudónimo Estrella Sombría, ella es de Colombia. Voz, edición y producción, Lucía García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!